Me han venido a decir que estás hablando peces de mí Que en la cama fallé, que fui poca mujer, que por eso te fuiste Me han venido a contar que no paras de hablar Que yo fui lo peor, que lo nuestro acabó porque tú lo quisiste ¿Por qué no les dices la verdad? ¿Qué fui yo quien te tuvo que echar? ¿Y por qué no comentas que aquí hasta mi puerta has venido a llorar? Si pretendes llamar mi atención, has perdido tu tiempo Aunque un hombre chismoso es más peligroso que cien locos sueltos Y si lo que quieres es vengar, que Dios te haya votado Todo aquel que te oye sabrá que eres hombre de chisme barato Chismoso Me han venido a decir que estás hablando peces de mí Que en la cama fallé, que fui poca mujer, que por eso te fuiste Me han venido a contar que no paras de hablar Que yo fui lo peor, que lo nuestro acabó porque tú lo quisiste ¿Por qué no les dices la verdad? ¿Qué fui yo quien te tuvo que echar? ¿Y por qué no comentas que aquí hasta mi puerta has venido a llorar? Si pretendes llamar mi atención, has perdido tu tiempo Aunque un hombre chismoso es más peligroso que cien locos sueltos Y si lo que quieres es vengar, que Dios te haya votado Como aquel que te oye sabrá que eres hombre de chisme barato Si pretendes llamar mi atención, has perdido tu tiempo Aunque un hombre chismoso es más peligroso que cien locos sueltos Y si lo que quieres es vengar, que Dios te haya votado Todo aquel que te oye sabrá que eres hombre de chisme barato